Oye Siri busca a Cristiano Ronaldo Encontré esto en internet para buscar a Cristiano Ronaldo Échale un ojo Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este video Hola mis chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal Estoy súper feliz de estar nuevamente por aquí con ustedes Y como habrán podido leer en el título de la parte de abajo de este video Les voy a enseñar cómo tener la voz de Siri Que pues viene por defecto en un iPhone Pero teniéndolo desde nuestro celular Android fácilmente Y la verdad que está idéntico Si saben que si son nuevos o nuevas por este canal Les doy la bienvenida y les invito a que se suscriban Y sean parte de esta familia en el botoncito rojo de la parte de abajo Además de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos Y seguirme por todas mis redes sociales que aparecen en la pantalla Donde les subo contenido súper diferente todos los días Y nos conocemos muchísimo mejor Y sin nada más que agregar Vamos a empezar con el video Y ahora sí iniciando ya con este video Como siempre lo único que tienen que hacer Es irse a la parte de abajo en el primer comentario fijado de este video O en la descripción van a estar encontrando por allí un link Que les va a llevar automáticamente a lo que es mi página web Y lo único que van a hacer es desplazar hasta el último Una parte donde dice descarga gratis En este caso como es un video relacionado les estoy mostrando esto Pero ahí les va a salir un recuadrito donde dice descarga gratis Y aquí como ven ya está iniciada la descarga de Siri Y lo único que vamos a hacer es presionar donde dice instalar Para que se descargue lo que es esta aplicación Esperamos unos segundos y listo Ahora sí una vez que ya se ha terminado de descargar esta aplicación Vamos a ingresarla Y automáticamente nos pasa esta opción Y le vamos a estar dando permitir a todas las opciones En este caso desea permitir que Siri grave audio Le vamos a poner siempre cada que la aplicación está en uso Y bueno una vez que ya estamos aquí Como pueden ver ya está todo igualito a como es en nuestro dispositivo de iPhone Lo que es aquí el botón de Siri reconociendo Y ahora vamos a presionar el botón Vamos a decir oye Siri Y vamos a hacer una búsqueda en vivo para que ustedes lo vean Y comproben que funciona perfectamente Oye Siri busca a Cristiano Ronaldo Encontré esto en internet para busca a Cristiano Ronaldo Noticias de hoy Abre YouTube Y además de eso como pueden ver Vamos a tener acá la opción de una interrogación Cuando lo presionamos nos lleva aquí a otras aplicaciones Como abrir directamente la opción de música Abrir directamente los mensajes Abrir lo que es el navegador Y la calculadora también Así que ahí ustedes pueden jugar un ratito con esta opción de Siri Que está súper fácil, rápida de hacer Y bueno mis chicos y chicas Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si fue así Me olviden muchísimo si me dan un like por allá abajito No olviden además dejar sus comentarios De qué les pareció esta aplicación De cómo tener a Siri en nuestro Android La verdad a mí me encantó Y está súper fácil y chévere Por si quieres divertirte un rato con esta opción Y tener Siri un rato en tu celular Android Y sin nada más que agregar Yo les mando un besote grandote Y nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Gracias!